¡Gracias por ver el video! 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 anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Con la impermeable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol de gracia de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado del Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho, por vota de sus santos profetas. Amén. 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 Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre misericordia, vida dulzura y esperanza. Salve, oh reina, madre misericordia, vida dulzura y esperanza. Salve, oh reina, madre misericordia, vida dulzura y esperanza. Salve, oh reina, madre misericordia. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Salve, oh reina, madre misericordia. Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa, le pedimos a Dios nuestro Señor, bendiga abundantemente a los peregrinos, carrera de antorcha, en honor al Padre Jesús de Puebla. Que el Señor nos bendiga abundantemente a ustedes y a todo el pueblo. También esta Santa Misa, la estamos ofreciendo por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y por la unidad de los cristianos. Que se haga realidad esta unidad. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación de las almas, quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos. Concedernos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar, año tras año, de hacer efectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espere en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, apriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he encerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No caché tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. O, Cristo, mi Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino. ¡Aleluya! 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 Hermanos, cuando Jesús entró al mundo, dijo, no te agradaron los holocaustos y sacrificios. Las ofrendas, sin embargo, para el perdón de los pecados, sin embargo, me has dado un cuerpo, y aquí estoy, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Desde la concepción del nacimiento de Jesús, Jesús obedece al Padre, hace la voluntad del Padre, toda su vida fue de obediencia al Padre celestial. Él nos dice en una ocasión, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan? Desde niño, en el templo le dice a sus padres, no saben que debo dedicarme a las cosas de mi Padre. Y en un momento muy difícil, muy difícil para él, la víspera de su pasión, en el huerto de los solitos. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda su vida fue de obediencia al Padre, y por eso pudo decir en la cruz, todo está consumado. Es decir, siempre he cumplido tu voluntad. Y precisamente, lo que nos enseña, él lo practica primero. Y por eso nos puede decir, ahora hemos escuchado el Evangelio. Jesús está predicando la palabra de Dios en una casa, y está llena toda la casa de personas. Lo van a buscar su madre, María, y sus familiares. Y entonces alguien le dice a Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús no pierde la ocasión para evangelizarnos. ¿Quiénes son mi madre, mi hermana y mi hermano? Y él mismo nos responde, aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre, mi hermana y mi hermana, el que hace la voluntad de mi padre. Todos nosotros queremos hacer la voluntad de mi padre, pero para eso tenemos que saber cuál es su voluntad, cuál es la voluntad del padre. La voluntad del padre es que te conozcan a ti, padre, y a tu enviado Jesucristo nuestro Señor. Y dice, en esto que está precisamente la vida eterna, conocer al padre, a su enviado Jesucristo y al Espíritu Santo. Conocer, en el sentido bíblico, es decir, amar, servir, obedecer a Dios con gusto, con entusiasmo. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Conocerlo es decir, amar, servirlo, obedecerle. No basta palabras. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi padre. Y en general, la voluntad del padre, la voluntad de Dios, es lo que escuchamos en las Sagradas Escrituras. Especialmente lo que nos dice Jesucristo nuestro Señor, lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la Iglesia. Pero también lo que nos dicen las circunstancias, los acontecimientos que vamos viviendo. También ahí, nos va comunicando Dios, su voluntad. Su voluntad es, precisamente, el mandamiento que nos ha dado, mandamiento nuevo y eterno. La cual ha unido de dos mandamientos uno solo, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Quien ama a Dios, ama al prójimo. Quien ama al prójimo, ama a Dios. Pero también, el modo como debemos amarlo, la medida, como Dios nos ama. No como el hombre piensa que es el amor. Porque en esto tenemos tantas experiencias, tantas cosas, que estamos diciendo los humanos, que contradice al amor de Dios. Ustedes bien lo saben, cuantas cosas estamos viviendo. Algunos dicen que, pues, estamos viviendo al revés. Entonces, vemos cuantas cosas, de veras, debemos cambiar para que nuestro amor humano sea un verdadero amor divino. O si quieren ustedes, amor humano divino. También, en la última cena, Jesús toma el pan en sus manos, lo bendice, le da gracias a Dios, lo parte, y nos dice, tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban, porque este es mi sangre, que va a ser derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Hagan esto, en conmemoración mía. Hagan esto, en conmemoración mía. Estudio en la Eucaristía y el sacerdocio también, uno para el otro. El sacerdote es para servir a la Eucaristía. Y la Eucaristía que nos santifica. Precisamente, esta es la visión de Jesucristo nuestro Señor. Santificarnos. Santificarnos. Consagrarnos a Dios. Darnos a Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Queramos o no queramos. Seamos conscientes o no. Somos de Dios. Y cuando lo decimos realmente con fe, que alegría causa esto. Ser santos, ser consagrados de Dios. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Y si alguien, si alguien obedeció más y mejor a Dios, es la Santísima Virgen María. Y aquí la esclava del Señor, haga servir según su palabra. Por esta obediencia, el verlos y socarlos en las purísimas entrañas de María, por obra del Espíritu Santo. ¿Qué mejor regalo que este? Darnos a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. No hay mejor regalo que este. Darnos a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y luego, en la cruz, ella está de pie, frente a la cruz de su Hijo. Posiblemente, ofreciendo la vida de su Hijo al Padre. No son las palabras, pero la idea. Tú me lo diste, tú me lo quitas ahora. Ahí, no solamente el amor de su Hijo, sino también su propio amor, posiblemente se lo está ofreciendo al Padre Celestial. Y tenemos un mandamiento para toda la Iglesia. Vayan por todo el mundo y evangelicen en el Reino de los Cielos a toda criatura. Y si alguien ha evangelizado más y mejor, es la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella, Reina de los Apóstoles, ha evangelizado a México, América, al mundo entero. ¿Y cómo lo ha evangelizado? A través de su amor. Amor a Dios y amor a nosotros. Pues ojalá que también nosotros le podamos decir ahora a Dios. Ahora y para siempre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Elévemosle hermanos nuestras pregarias a Dios para que se realice la unión de todos los cristianos en la medida y el tiempo y por los medios que Él quiere. Después de cada oración, respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica, para que por su humildad y sencillez, aparezca a los ojos de los cristianos separados, como un hogar acogedor, oremos. Padre, escúchanos. Por las iglesias de Oriente, para que pongan su gozo en la gloria que les viene del Señor, y no busquen nunca las glorias de este mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los patriarcas orientales, para que nunca consideren su ministerio como un dominio de poder, sino como un humilde servicio de caridad, oremos. Por los cristianos de las comunidades reformadas, y por sus pastores, para que Dios premie sus deseos sinceros de vivir de acuerdo con el Evangelio, les conceda una visión plena de toda la verdad, y les dé a ellos y a nosotros el gozo de reunirnos en una sola iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por el pueblo de Israel, por los musulmanes, y por los hombres de todas las religiones, para que Dios ilumine plenamente su camino, les conceda alegría por la verdad que ya conocen, y les manifieste en Cristo el Señor, aquella que aún desconocen. Oremos, Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la carrera de Antorcha, en honor al Padre Jesús, de Chinantla, Puebla, oremos. Padre, escúchanos. Concedernos, Dios Todopoderoso, a todos los que profesamos nuestra fe en Cristo, tu Hijo, y proclamemos su resurrección, que trabajemos también con valentía, para que todas las iglesias que se glorían del nombre cristiano, sean congregadas en la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Benditos Dios Padre, Dios del Universo, por este paro y este vino me representamos. Benditos Dios Padre, Dios del Universo, por este paro y este vino me representamos. Benditos Dios Padre, Dios del Universo, por este paro y este vino me representamos. Benditos Dios Padre, Dios del Universo, por este paro y este vino me representamos. Benditos Dios Padre, Dios del Universo, por este paro y este vino me representamos. Amén. 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 Te aclamamos llenos de alegría. Amén. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Francisco de Sales, y el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Oremos. Concedernos Dios Todopoderoso, que por este sacramento que acabamos de recibir, humildad de la tierra, la caridad, y la manseducle de San Francisco, consigamos también la gloria del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dios nos bendice a todos nosotros, también bendice sus imágenes de Jesús, de María, de los Santos, sus Rosarios y Capulares. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.